Tu y yo no hablamos de esto y en ti se nota todo Y yo lo siento está en los huesos y quiero darte un beso Dime que tan importante para ti es hablar por un instante Dime como le hago pa' acercarme, como hago pa' que de una vez me dejes ya quererte Quisiera hasta la muerte, dime que tan importante para ti es hablar por un instante ¿Cómo podría quejarme si lo poco que me das me es suficiente para amarte? Yo te quiero de aquí amarte, dime que tan importante para ti es hablar por un instante Y cuánto daría yo, pa' que tú sientas lo que yo, y cuánto sabrá mi Dios Y cuánto daría yo, pa' que tú sientas lo que yo, y cuánto sabrá mi Dios ¿Cuándo estaremos los dos? Tu y yo no hablamos de esto y en ti se nota todo Y yo lo siento está en los huesos y quiero darte un beso Dime que tan importante para ti es hablar por un instante Dime que tan importante para ti es hablar por un instante